¿Quieres ver la cara del Armando? La reacción más que todo. Cuando te vienes a la hate. Ajá. Él quiere ver tu reacción. Pero yo digo, ¿será que la va a recibir? Saber, no sé, la verdad, no sabrá. No sabemos. ¿Qué tal le va a decir Armando a la hate? Yo no te quiero, ¿qué va a ser la hate? Eso sí saberlo. No sabemos porque la hate dice que sí, lo quiere, lo ama. Pero tal vez él le ha dicho que cuando ella se quiere ir, que se va a convocar. Por eso ella está de seguida. Fíjate que la otra vez tengo vino, ¿no? Ajá. No tomo loco, no tomo vino, pero ya lo sé. Ah, sí. ¿Estaba bien con ustedes, creo? Sí. Tomé, mi amor. Yo me tomé con mi papá. Ajá. Ahí fue a mí donde químico. Cierto que él me le dio piña, creo. Ajá, sí le dio piña. Ajá. ¿Dónde está el árbol? Sí, está el árbol ahí. ¿Dónde está el árbol? Sí, está el árbol. Sí, está el árbol. Sí, está el árbol. Sí, está el árbol. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Pero lo bueno es que el Armando lo recibe. Ahora, ¿de qué hay que trabajar con el árbol? No se sabe. Ajá. Sí. Imagínate que David, cuando se sabe. No se sabe. ¿Y ahora qué le puse? Para ir a dejarlo con otro árbol? Ajá. Ay, perdón. ¡Ah! Ay, perdón. Se ven bien bonitos. Los pulso para el destino. No los quiso de aquí. No los quiero. Ah, no sé si está. Claro, ya. pero no sabe como va a ser su bienvenida entonces la van a quemar cohetes con los brazos abiertos la van a quemar Chejo tiene muchas cosas que hacer con la mano Chejo tiene muchas cosas que hacer con la mano a mi yo sigo en la calle si no no esta el milenio son muy lindas son muy lindas son muy lindas pero si mira si no no vamos a dejar tiradas si 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 no mira ya hay algo si ya hay algo si ya hay algo porque no vamos a poder entrar si que aquí lo vas a dejar yo voy a entrar yo voy a entrar yo voy a entrar ya vas a entrar esta la mano si si bien esta ¿estas segura? sí o sea que vos Heideos tengo esta en casa ¿no? yo no me muero con una casa no me muero con una casa por que sea un mil deas tus ocios ¿porque se viene de aqui comiendo? el David ya esta con la Heideos aquí en la casa del diablo aquí esta la Heideo en la casa del diablo ¿Ah? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? No quiero nada. ¿Qué pasa? La Heidi con el Davy aquí están en la casa del diablo, ¿no? Sí. Aquí enfrente de la casa del diablo, en la calle. ¿Voy a entrar? Yo entraré a bajar. ¿Sí? ¿Voy? ¿Voy? ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy a trabajar! 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 No voy a trabajar. El bebé dice que va a estar con la Heidi hasta adentro. ¿Cómo así? Dije el David con la Heidi que van atrás hasta adentro y con la Heidi y dejárselo ahí. ¿Porqué tienen que ver el bebé? ¿Él quiere ver la cara? No quiero ver la cara de hermano. ¿Tú quieres ver? Sí. ¿Quieres ver la mano? Ay no. ¿Cómo va acá? Dale, ve. Acá va a salir. Ay, no. Ay, no buscarla. Mira. Allá están los chicos, ve. Puta, usted acá en Ponte Yugo, ¿qué usas? Ahí está, mira. Sí. Yo no sé qué están haciendo ustedes. Ahí está el hermano. Ustedes sabrán cómo arreglarnos también. Ajá. Allá está el hermano, también. Cuando con ustedes y están como que, tienen que platicar. Ajá. No tengo nada que hablar aquí. Que ya me dijeron que no valgo nada. Usted es que es mi opinión, yo no valgo ni mierda. Ajá. Si no, usted dice lo que queda, sí. Ahí usted, si se va o se queda. Yo no quiero ver la carita del hermano. Yo no quiero ver la carita del hermano. Yo no quiero ver la carita del hermano. Ajá. Lo que pasa es que vienen allá a pie, me vienen a chingar la vida, hermano. ¿Quién? Te viene, tiene pie y tiene mano para acá. Ahí te viene a recibir. Te viene a recibir. Te viene a recibir, allá viene, ve. Te viene. Te viene. Te viene. Y ahí viene, ve, hey. Pues que viene, que quiere, que quiere, que quiere. Ahí viene caminando. Te da los lazos, te viene. ¡Ay! Ahí viene caminando. Te viene feliz, miro yo. Sí, exacto, feliz. Feliz también porque vio de la carne. ¿A quién de las dos? A la carne. Ya hablo. ¿Y por qué me voy a poner feliz ya? Se puso feliz. Viene feliz, mira cómo camina. ¡Qué sonrisa esa, hombre! Ajá. Feliz viene caminando ahí. Sí. Pero yo no trunca a ti. Adiós, trabe bien. Sí, me voy. Sí, me voy. Ajá. 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 No, vos vienes que ver que tienen así, yo no sé quién, acá, 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 acá. Yo vengo a vivir con vos. Ajá. ¿Qué caso tuviera yo para vivir aquí hoy? Sí. Vaya, agarra mi maleta. Agarre sus maletas a la gente para que ya venga. Yo no como chuchitos así, calentados. Voy a llevar mi maleta. Bueno, tortillas. Dice que él no come tortillas recalentadas. Escuche. Escuche, se lo está diciendo de una vez para que él esté... Levanten. Usted dijo que ponga la masa, doña reina, que usted quería ir a tortillar. ¿Qué? Recordar al hermano que dijo que la gente quería, ¿qué dijo? ¿Tortear un bien? Con doña reina. Con doña reina, dijo. Sí. ¿Y tenía que tener tachuelas? A ver, no sé, va. Ahora voy a tortillar. Yo ni siquiera mencioné la hora. Él lo está diciendo la Carla. Porque aquí nomás ella dijo. Ella ni siquiera mencioné la hora. Ella lo que quiere es estar metida en la cocina. Doña reina dijo. Cocinar, tortillar. Y ella quiere estar en esa casa. Mira, mira que me dijo. Mira que me dijo. Sí. Dijo que vos vale todo. Dijo que yo hago basura. Que yo no hago nada. Ajá. Que vos sos más importante. Y que tus opiniones son más mejores que los míos. Ajá, sí dijo. No sé qué es lo que vos has hecho con ella. Oye, llévate mi costal. Ah, llévate tu costal. Aparte que me dijo eso. Ya me estoy aburrido ya. Mirá. Mirá. Yo creo que la engazaste. Pero yo no sé por qué le andas regalando teléfonos. El Armando hasta con una sonrisa lo está recibiendo, ve. Hasta se ríe. Ahí la paja está así. Yo no sé con mi casa donde es puta y ya la vivió. ¿Van todos por qué te reís? Yo no sé por qué te viniste para acá. Te vas a ir otra vez de regreso. ¿Por qué no te voy a recibir mi dinero? A ver. Porque yo voy a ir a vivir en descanso. ¿Esa casita viene Armando? ¿Viste ahí? Sí. Viven los dos juntos. Esa casita está bonita de Armando. 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 Hasta con... Mira Jaidy, yo creo que sí te quiere porque hasta se ríe. Mira vos. Para otras, está en su cara. Le digo para vos también. Sí, para otras tiendas que tengo. No sé que vos tenés tiendas. No sé por eso vino la Jaidy también. Ah, usted es millonario. Mira qué haces vos. Mira qué haces. Ah, sí. Te traigo el paldomero, ¿eh? Si. Me queda ganancia o con él. Sí. ¿Cómo ves con Fernando? Fernando, que llamamos vos. No. No será que... No será que... No será que... No será que... Por esa razón la gente que el mismo trabajo casi tenemos. El mismo trabajo. Porque el Davy vende. Lo que es pan con chonmien. Él vende fresco. Sí, fresco. Ajá. Y se vende también. ¿No él ha pasado venciendo allá con el grupo? Ah, sí una vez. Ah, sí. Ah, sí. Yo creo que le está diciendo qué bonita esa brisa tiene. Sí. Yo no sé. Si a vos te gusta la brisa. Güey, yo nada que ver. A mí me da igual, güey. Sí. Pero como te digo, no te voy a decir en mi casa porque yo no tengo casa. Pero la engasaste más no la engasaste. Tienes zapatos iguales. Ah, tienes zapatos iguales, dice. Mira. Mira a veces. No, porque tengo zapatos iguales. Te dime. No, brother. Por eso voy a decir que yo ando ahí. Sí. Mira traje mi colza blanco, también como tus zapatos. Ah. Qué nivel. Qué nivel. ¿Por qué yo no te voy a recibir en mi casa? ¿Dónde se va a ir la Heidi? Si lo estás echando, ¿en dónde se va a ir ella? Porque el David la echó y vos lo estás echando. ¿Dónde se va a ir la Heidi? Sí, porque tengo mi razón. Tengo mis motivos también. Porque yo en mi casa no la voy a recibir. ¿Voy a vivir con tu mamá? Ya ves. Porque yo en mi casa, yo no tengo ni casa. ¿Cómo así? ¿Voy a vivir con tu mamá? Ya ves, lo que ella quiere, dice que ahí la tordea con mi reina. Ya ves. Hombre, hermano. Si no haces a las buenas, voy a hacer a las malas, voy a ir con tu mamá. ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? Sí. ¿Vas a entrar Heidi? Claro. Mi mamá te va a recibir. Mi mamá no sabe nada de esto. Usted tiene que saber. Mira lo que has hecho, Bolívar. Tu mamá tiene que saber que es la nueva nuera. Sí. Ya, aquí está. ¿Y quiere que le pintes la casa con los moradores? Sí, dice. A la... Y la Heidi dice que va a atender bien a tu nena, dice. A ver, diablo, yo no sé qué han hecho ustedes. Yo sé, la madre dice a tu nena. El teléfono de recarga, vos se lo regalaste, dice. Vos le pedís piso de ella para su recarga. Ahorita temprano. Miren, yo no llegaron estos dos. Yo pensé que estaban malos, así que... Sí. Por la recarga. Te digo, ¿por qué? Te digo, ¿por qué? ¿Por qué no nos llegamos? Porque vos fuiste que le estabas pidiendo recarga. Yo mismo me estaba sacando pistas. Sí. Yo no sé por qué... Yo no sé por qué andas gastando tu piso de comprando el teléfono y puedes andar pidiendo recarga para ahí. Cierto.